Este es un 2013 Toyota Vensa. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, ruedas de 19 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.